se suman dos grandes de la producción y la comercialización de ganado panameño subasta ganadera de panamá y hacienda hermanos mota para una nueva actividad esta vez tienen redes sociales y la plataforma youtube al servicio de la venta de productos de ganado comercial que será importante para los pequeños productores del país don carlos mora nos cuenta cuándo será y dónde se llevará a cabo esta actividad subasta ganadera panamá comprometidos con todos ustedes buscamos siempre la innovación e ir de la vanguardia del sistema de subastas y tenemos una nueva modalidad para esta subasta del 26 de marzo que va a ser sábado vamos a traer los animales a la subasta ganadera de el espinal de azuero y van a estar exhibiéndose a partir de las ocho de la mañana del día sábado y la subasta en vivo a la una de la tarde inicia pero estamos con la modalidad de que participan a través de un teléfono una página whatsapp y un teléfono whatsapp porque este la pandemia actual nos exige tener ciertos controles y como es la innovación de la empresa vamos subastando en vivo a través de youtube y usted puede ofrecer donde se ubique en cualquier parte del país el doctor monti mota elías de hacienda hermanos mota habla de la cantidad de los ejemplares a subastar y los valores agregados te puedo adelantar que vamos a subastar más o menos 72 animales de los cuales estamos hablando de 68 brahman y cuatro animales guir las vacas todas tienen más de dos años tienen preñeces comprobadas arriba arriba de los cuatro meses tanto el grupo de las brahman como el grupo de las girolando y se subastarán en grupos de cuatro pensamos invitamos exhortamos a todos los ganaderos del país para que vayan y participen en esta feria y bueno los estaremos esperando por allá y los invitamos estamos muy muy complacidos de que puedan estar con nosotros ese día ya mini de subasta ganadera de panamá nos detalla cómo será la subasta y qué recomendaciones técnicas hay para los participantes en los ofertantes podrán tener la oportunidad como indicó el señor carlos de ofertar desde gradería y desde cualquier lugar donde usted esté con su dispositivo es importante que usted tenga el buen internet para poder realizar sus ofertas oportunamente también les recomendamos que utilicen dos dispositivos puede ser una computadora y su celular para hacer las ofertas para que de esta manera no pierda la oportunidad de hacer sus ofertas oportunamente también es importante que usted se registre a través de nuestra página www.subastaganadera.com o al 6 6 11 94 53 para que previamente usted pueda accesar a cualquiera de las líneas de whatsapp que le vamos a estar atendiendo a través de subasta ganadera francisco cloud de hacienda hermanos mota invita a todos los productores del país principalmente a los azuarenses las personas que están en el área de azuero y provincias centrales pueden ir a las instalaciones de subasta ganadera de panamá y ver los animales que estaremos subastando el resto del pequeño y mediano ganadero a nivel nacional que quiera ofertar también podrá hacer la oferta en línea así que aprovechamos este momento para invitar a todos los ganaderos a nivel nacional que buscan mejorar su genética ese día estaremos presentando el ganado comercial las novedades comerciales de la más alta genética de la hacienda para ayudar al pequeño y mediano ganadero a mejorar su genética y el presidente de la junta directiva de hacienda hermanos mota roberto mota declaró que el ganado comercial tiene la misma genética que los ejemplares registrados se refiere también al valor de las subastas semi presenciales bueno debido a la pandemia cambiamos la modalidad a subastas semi presenciales de esta forma podemos compartir nuestra genética con todos los medianos y pequeños ganaderos de la república donde tienen accesibilidad a nuestra genética que lo que queremos es mejorar el ato ganadero de la república de panamá a un precio accesible animales no registrados con la misma genética que tienen los animales registrados el tema es que no podemos registrar todos los animales pero es lo mismo que si comprar un animal registrado y nos quedamos con la invitación y el grito de llamado a la acción y recuerda familia ganadera un solo día para observar y subastar en vivo en nuestra subasta ganadera panamá en el espinal de guararé meta bueno saque bueno y